El título de esta mesa es Problemáticas Educativas Actuales y en ese sentido había dos, por lo menos dos, voy a ver más, pero dos maneras de entender lo actual. Una es una referencia a las circunstancias en las que nos encontramos, que es la referencia cuyo tono trajo Silvia en la apertura y ahora retoma Miriam en su presentación. Pero hay otra manera de ver lo actual que es algo así como este momento del sistema educativo, que no es este momento conjuntural, sino el momento socio-histórico en términos del gran proceso del que ha sido parte del sistema escolar. Así que yo preparando esto pensé, pasé por hablar del plan maestro, las neurociencias, la secundaria 2030, los operativos de Valencia, y dije, vamos a hablar de lo que sabemos, que viene siendo algo así como el lugar de problemas o la clase de problemas que yo encuentro y que me interesan y que me convocan a la producción pedagógica. Bueno, como un pequeño comentario en todo caso de lo que acaba de decir Miriam, yo quiero señalar que en realidad el sistema escolar y el desarrollo histórico de esto que conocemos como sistema escolar, que muchos acá saben que es un sistema que no se habló como sistema, que es el resultado de un acoplamiento bastante inconcluso de un conjunto de instituciones que respondían a los fenómenos que han ocurrido bastante diferentes, ese proceso no está desvinculado históricamente de una suerte de transnacionalización del conocimiento experto. Es decir, que no es que hay un signo político para el cual hay transnacionalización del conocimiento y hay otro signo político para el cual el conocimiento se hace local o como se lo quiera llamar. En verdad, algo de lo que hace a lo que hace tan parecido los sistemas escolares, a pesar de sus muchas diferencias a escala planetaria, tiene que ver con cómo operó en la formación de estos sistemas esto que podemos llamar la transnacionalización del conocimiento experto y tal vez lo que tenemos que discutir ahora es, un poco en el sentido que lo planteaba Miriam, pero en otra clave lo propongo yo, cuál es el conocimiento experto que aquí se está discutiendo o transnacionalizando o lo que sea. En fin, de cara a cómo entender el momento contemporáneo del sistema educativo, yo voy a plantear una serie de problemas y hacer una reflexión sobre qué me parece a mí que aporta el tipo de investigación que se puede hacer en una maestría como esta en el marco de las tesis que se están desarrollando aquí y de los proyectos de investigación que alientan el trabajo de los profesores y las profesoras que promovemos, como decía la decana, que esta maestría y otros pedazos de la facultad no sean que convocamos gente de afuera porque tenemos la oportunidad de darnos ofertas, sino que utilizamos el producto que cotidianamente elaboramos para contribuir a la formación de los colegas. Si yo tuviera que decir algo que a mí me resulta paradójico, difícil de terminar de entender en el momento contemporáneo del sistema educativo, es que seguimos pensando la ampliación de los derechos educativos bajo la forma escolar, al mismo tiempo que se denuncia todo el tiempo el agotamiento de la forma escolar. Bueno, acá hay un problema para discutir, que es que realmente la pedagogía, entre ellas las denominadas pedagogías críticas hemos sido los pedagogos muy consecuentes en la capacidad de hacer una lectura de los problemas contemporáneos que tiene el sistema escolar y algún sentido señala el agotamiento de la denominada forma escolar pero siempre que pensamos en ampliación de derechos educativos, lo que nos sale es esta misma forma. Ahí hay algo que a mí me resulta importante de seguir pensando, ¿no? Y también me parece importante seguir pensando que algo que hace un poquito repasaba, que dice Merier que las democracias tienen, dice él, una especie de posición ambivalente con respecto a sus escuelas por un lado quieren, queremos que todos aprendan lo mismo en el sentido igualitario de que aprendan lo mismo pero por otro lado si todos aprenden lo mismo sospechamos de las escuelas, pensamos que ahí hay algo que no está funcionando del todo bien quizás porque la escuela también está asociada porque tiene, porque responde a objetivos muy contradictorios no responden moralísticamente a un único propósito, también está asociada a la idea de preparación para funciones sociales y según como se entienda por supuesto la preparación para funciones sociales, lo que se le pide a la escuela parte de la discusión que tenemos hoy en día es esto, ¿qué se le pide a la escuela? si se le pide esa especie de cumplimiento del programa igualitario, se le pide que diferencie, seleccione, oriente, etc. quiero decir con esto que a mí me produce mucha tensión la crítica de la misma escuela para todos que es una crítica que yo comparto, junto con la idea de, o al mismo tiempo que la idea de diferentes tipos de escuelas públicas un colega en Uruguay decía hace 15 o 20 días, a mí la idea de diferentes tipos de escuelas públicas me rechina parece que la rechina es una expresión para decir, me cae mal, digamos, ¿no? diferentes tipos de escuelas públicas me caen mal, la misma escuela para todos me cae mal ahí hay el problema que es una tensión estructural del sistema educativo y respecto de la que el pensamiento pedagógico tiene mucho para seguir revisando ¿qué sigue discutiendo? ¿qué seguimos discutiendo? cuando cualquiera sea el momento y esta postura es particularmente compleja, pero yo también discutía estas cosas que voy a decir ahora en circunstancias que pueden haber sido vistas como más favorables yo sigo discutiendo que los sujetos y sus dificultades han permanecido invisibles para el sistema durante muchísimo tiempo, inclusive sigo discutiendo que los sujetos, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes han sido los prudosos beneficiarios de un modo de escolarización que los retienen las escuelas pero que no necesariamente se compromete con sus aprendizajes o promueve aprendizajes que son irrelevantes desde muchos puntos de vista sigo discutiendo la visión individualista del trabajo docente y su reducción a una serie de competencias denominadas técnicas y en ese sentido lo que a mí me parece interesante lo que yo abono como tipo de estudio si tuviera que decir que es lo que trato de hacer en el amplio campo de la pedagogía es estudiar aquellas situaciones en las cuales entran en discusión todas las cosas que acabamos de decir se discute la escuela común al mismo tiempo que se trata de sostener un horizonte de igualdad se discute el modelo pedagógico por defecto al mismo tiempo que no se está dispuesto a renunciar a todo lo que sabemos acerca de la enseñanza, las escuelas y demás se discute, digamos, me interesan las experiencias en las que se discute una visión individualista del trabajo docente y en tal sentido, si yo tuviera que decir qué cosas me parecen interesantes estudiar a mí, y que no quiere decir que no se han estudiado otras cosas a mí me interesa mucho estudiar aquellas situaciones que podríamos de alguna manera caracterizar como situaciones en las cuales orientados por los problemas que vemos en el sistema escolar y profundamente dispuestos a discutir esos problemas o no quedarnos más o menos cómodos con una rápida definición del problema se ensayan distintas formas de ruptura con el aula monogrado con los agrupamientos constantes con la repitencia como único modo de resolver las llamadas dificultades escolares y demás en ese sentido y tomando un concepto que es más uruguayo que argentino y que acá puede que chirría un poco como dirían los uruguayos a mí me interesa un poco la idea de experimentación pedagógica probablemente acá funcione más la idea alternativa funcione más otros conceptos pero me gusta un poco la idea de experimentación pedagógica vuelvo a decir a la uruguaya no pensando en una ciencia experimental que busca leyes sino en una ciencia interpretativa que busca significaciones no como no tampoco siguiendo la alguien decía hace unos días la metáfora agrícola que es bueno miro las escuelas como si fueran un campo en algunas escuelas hago la experiencia tal y en otras escuelas no la hago y entonces comparo lo que pasa en la que lo hice y en la que no lo hice y en función de esa metáfora agrícola digo mira acá con este tratamiento la cosa funciona un poco mejor tampoco es ese modelo de investigación cuando hablamos de experimentación y pensando en eso encontré una cosa interesante que plantea a mi juicio uno de los pedagogos más interesante que tenemos en lengua castellana que es José Contrégas él dice tengo una idea de lo que voy buscando estoy buscando expresiones textos pedagógicos para esa paradoja de la pedagogía de la experiencia son expresiones de un saber que no supongan colocarse en las divisiones habituales de la pedagogía entre teoría y práctica o entre las dimensiones explicativa y normativa pero que tampoco se convierta en un ejercicio de trazar puentes entre ambas orillas sino que signifique colocarse en otro lugar necesitamos dice una pedagogía que no nos robe la pregunta por el sentido de lo que hacemos y por la búsqueda subsiguiente que esa pregunta despierta una pedagogía que más que decirme qué hacer me prepare para estar atento se entiende ¿no? es una cosa que a mí me parece que define bien esta búsqueda en la que nos encontramos un montón de pedagogos muchos de los que trabajamos en esta maestría como profesores y dirigimos proyectos aquí en la facultad que es esta especie de permanente incomodidad de tratar de no entrar en las tensiones más clásicas teoría práctica normativo explicativo etcétera sino tratar de mantener abierta la pregunta y abierta la capacidad para interrumpir ¿en qué coinciden las experiencias que a mí me parece interesante estudiar? estoy teniendo acá tuve la oportunidad de dirigir la tesis de Mariano Dozzo que está por allí y que dentro de un ratito va a hacer alguna presentación de su trabajo estoy teniendo en la tesis en otro contexto de doctorado en la tesis de un colega uruguayo Felipe Stenenazzi que hizo acaba de hacer una tesis de doctorado sobre una experiencia en una escuela en Montevideo ¿en qué cosas me parecen interesantes de las experiencias pedagógicas a relevar? la orientación de la experiencia por el problema la idea de que hay el reconocimiento de un problema y hay un intento de orientar la experiencia escolar como modo de asumir eso como problema la ruptura con el aula monogrado y con sus tecnologías de enseñanza que son el saber pedagógico por defecto en el sistema escolar la superación como yo decía de la individualidad del trabajo docente y de una visión técnica a favor de una conceptualización del trabajo docente como un trabajo intelectual político social que crezca en el modo de comprenderlo la posibilidad de que colectivos docentes generen situaciones que tomando frases también prestadas que permitan a los otros tomar el riesgo de aprender y donde hay y diría que esto sí define francamente lo que trato de estudiar donde hay lo que yo llamo intención del hacer donde ante el agotamiento de los modos clásicos de hacer las cosas donde ante la generación de condiciones alteradas respecto de lo que sería la forma escolar hay un esfuerzo por inventar modos de hacer las cosas que son incompletos que presentan problemas que en algún lugar repiten y reproducen pero que en muchos aspectos van moviendo el límite de lo que tenemos como conocimiento en el campo en el campo pedagógico y acá sí tenemos un problema que atañe a la producción de conocimiento y por tanto a la posibilidad que abre esta maestría las tesis y demás que es el problema de que entendemos por producción de conocimiento pedagógico y una distinción que a mí me interesa marcar entre inventar el hacer y producir conocimiento pedagógico yo diría tenemos una gran cantidad de experiencias que se relevan que se conocen que se promueven que se participa y demás en las que sin duda se dan respuestas locales a problemas identificados como problemas por ejemplo en el cumplimiento del derecho a la educación pero no siempre eso que se logra generar en el marco de la respuesta a los problemas del derecho a la educación se transforma en saber que pueda circular en saber que pueda ser compartido por otros y acá en la propia maestría hay una discusión que de alguna manera vamos sosteniendo acerca de cómo se produce este saber pienso en trabajos como los de Daniel Suárez de equipo y su interés en la construcción de narrativas pedagógicas pienso en trabajos un poco más clásicos como los que hacemos nosotros que se parecen mucho más a investigaciones basadas en el diseño pero pensando en la participación de los maestros los maestros como copartícipes de la producción de conocimientos en fin hay algo de cómo discutimos qué formas nos damos yo creo que tienen que ser muchas qué formas nos damos para producir conocimiento en estos bancos en parte me parece a mí algo de lo que sucede de esta especie de simplificación pública del problema educativo tiene que ver con cierto déficit que nosotros tenemos en poder mostrar que un problema educativo aunque sea muy complejo tiene algunas vías de ser tomado como problema y de ser convertido en ocasión para producir conocimiento nosotros ahí tenemos me parece una especie todavía de deuda en términos de cómo hacemos para construir y poner a disposición un saber pedagógico o un conjunto de saberes pedagógicos que den respuesta a los problemas del día a día en las escuelas porque de lo contrario los diagnósticos de los problemas del día a día en las escuelas se tragan toda nuestra lectura crítica acerca de esos problemas en relación con la insuficiencia que estoy señalando que es la insuficiencia en la disposición de conocimiento producido a partir de experiencias que rompan con la forma escolar en aquellos que lo que necesitan que se venzan de alguna manera sus límites me parece que parte de lo que se discute en esta maestría es algo así como un debate acerca de quién o quiénes tienen o tenemos la posibilidad los recursos los conocimientos y a veces inclusive la autoridad para constituir la práctica docente en objeto de sistematización para mí hay un debate que atraviesa la producción de conocimiento pedagógico hoy en día y desde mi punto de vista es un debate que necesita ser dado entre otras razones porque realmente yo creo que el conocimiento pedagógico se produce en las experiencias en las que ocurre lo educativo pero la relación entre los equipos que producimos conocimiento y la producción local de conocimiento en las experiencias es una relación que todavía desde mi punto de vista insisto está no del todo bien trabajada en ese sentido hay que dar algunos debates a mí me gustaría realmente que pudiéramos dar algunos debates sobre cuáles son las reglas epistémicas que convierten conocimientos producidos en la práctica en componentes de una especie de teoría educativa pública como hacemos para que aquello que está localizado en una experiencia y que tiene valor como respuesta a un problema reconocido como tal por colectivos docentes que deliberan en torno a esos problemas se convierta en parte de la teoría pública en el sentido de que alimente un debate disciplinar al que no necesariamente se incorporan estas producciones en ese sentido abogar y con esto por ahí en algún punto cerrar por un conjunto de estudios y investigaciones que se promuevan desde esta maestría que permitan analizar experiencias en sus dimensiones más relevantes que permitan conocer su desarrollo en terreno que colaboren en identificar y en formular los saberes que están en juego en las experiencias que se estén desarrollando y que involucren en las formas colaborativas que seamos capaces de generar a grupos de investigadores con docentes que están trabajando en cada una de estas experiencias para producir este conocimiento del que estamos hablando y quiero decir y con esto sí cierro que parte del conocimiento que hay que producir es un conocimiento muy pederio muy chiquito muy capilar del orden de lo didáctico si ustedes quieren dando una discusión acerca de la enseñanza que no puede ser únicamente la discusión macro acerca de las condiciones estructurales que constrinen o definen la enseñanza sino que tiene que ser una discusión también en la pequeña escala acerca de cómo se resuelve el problema de enseñanza para que los chicos aprendan y vuelvo a Contreras de Obrigo que dice algo que a mí me parece como una alerta interesante él dice y cierro acá ¿cómo es esa didáctica que quisiera comunicarles? una didáctica que no queda resuelta con la recopilación de planes de acción de metodologías entendidas como paquetes de decisiones para organizar la actividad docente pero que tampoco quiere instalarse en la abstracción colocando la cuestión de la práctica en ideales principios y argumentos que si bien permiten mantener el debate y cuestionar las soluciones técnicas que es algo que es lo que hay que hacer hay que mantener el debate y cuestionar las soluciones pretendidamente técnicas le siguen dejando a uno desasistido ante una clase porque efectivamente estos son dos caminos de la didáctica dice ¿no? el de el debate crítico pero que no se compromete con el problema de la enseñanza y el de la disociación la despolitización diría Miriam del problema de la enseñanza y su transformación en un problema a resolver técnicamente algo de el tipo de producción de conocimiento pedagógico que a mí me me interesa me convoca me hace estar aquí y demás tiene que ver con asumir que las cuestiones del derecho a la educación que nos preocupan a todos los que estamos aquí tienen un nivel de respuesta que parece chiquito que parece pequeño que parece capilar pero para el cual también es necesario producir conocimiento sino la didáctica es una especie de refugio de conocimiento técnico de herramientas instrumentales medio que todo terreno despojadas o desvinculadas de los objetivos políticos más generales que tenemos respecto de la educación gracias aplausos 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 gracias Gracias. Gracias.